En menos de dos horas las comisiones económicas del Congreso aprobaron el 95% de la ley de financiamiento que representa 7.5 billones de pesos de los 14 billones que requiere el gobierno para financiar el presupuesto del próximo año. Se avalaron cinco bloques de artículos del proyecto que mantuvo la estructura propuesta en el informe de ponencia mayoritaria. El IVA mantuvo la tarifa del 19% y se excluyó cualquier tipo de medida sobre la canasta familiar. Además, eliminó la propuesta de las devoluciones del IVA para el sector productivo del 100 al 90%. Tampoco se incluyó propuesta alguna para agravar las pensiones del país y se garantiza la distribución a programas sociales. Se revive este impuesto, el cual se aplicará para los patrimonios líquidos superiores a los 5.000 millones de pesos. La tarifa será del 1,5% y el recaudo esperado es de 1.2 billones de pesos. Los ingresos entre 3.7 millones y 4.8 millones de pesos mensuales declararán, pero no pagan. A partir de este monto pagarán el 19%. Para los altos ingresos la tarifa es del 28 al 39%. Los ingresos estimados son de 1.3 billones de pesos. La normalización de activos en el exterior tendrá una tarifa del 13% y el recaudo esperado es de 1 billón de pesos. Será a partir de los 10.2 millones de pesos con una tarifa del 15%. La medida también se aplica a los giros de esos dividendos hacia el exterior. Este tema queda pendiente para mañana miércoles. Allí se busca una ampliación del IVA a la cadena de valor de las bebidas azucaradas y a la cerveza. El recaudo estimado es de 960.000 millones de pesos. Se insistirá en la sobretasa al sector financiero.